Bueno amigos, estamos con uno de los hombres más inteligentes del boxeo, de los hombres que ha hecho muchos campeones, un gran preparador físico, Memo Heredia. Memo, ¿qué te ha parecido la victoria de Ryan García sobre Luke Campbell? Bueno, te digo, vamos a hablar claramente de lo que yo. Ryan García es un muchachito que viene subiendo en la mente de él, bueno, él ya se siente prácticamente capaz de pelearle paqueado, creo que se está precipitando, porque es un muchacho que va a llegar grande si sigue el trabajo como lo está haciendo. Lo único es, a mí se me hace un poquito, la gente no entiende esto, pero Luke venía saliendo del COVID, una infección que es difícil, más para un boxeador porque temer más la fortaleza, temer más la capacidad pulmonar. Entonces, el tiempo que él tuvo de preparación, para mí no fue lo suficiente, hablando ya físicamente, se puede ver en la pelea como Cambo ya en el cuarto round ya está cansado. Sin embargo, la pegada de él es fuerte, pero ahí con la astucia de Ryan que viene, es rápido, muchachito, ahora sí, ahora sí para que tú veas, ahora sí enseñó un gran corazón. Fue al frente, se cayó, se levantó y fue al frente y eso parece ser que Luke, por más que quería reaccionar, ya no tenía esa pegada. También vemos que Ryan se cansó un poquito, pero supo mantener la inteligencia, ahora es como quien dice, puso el cerebro en el hielo y dijo, bueno, ya tuvo una caída, me levanté, voy a seguir al frente. Y eso le dio un buen resultado porque le pegó un gancho al hígado que no fue un gancho cortito, fue un gancho casi de un metro de impulso, que no cualquiera se levanta ahí. Ahí se ve que quiso levantarse Luke, pero el cuerpo estaba completamente paralizado. Memo, ¿cómo está él en esta división? Yo creo que esta división es la más interesante ahora mismo del boxeo. Está Heaney, está Gerbonta, está Teófimo, está el Apejón Fortuna, está este muchacho del Pitbull Cruise que viene subiendo. ¿Cómo tú ves a García dentro de ese grupo tremendo de jóvenes boxeadores? Mira, Ryan, Chamequito, como te digo, va subiendo mucho, tiene mucha ambición, tiene un buen equipo de trabajo, los Reynoso, el estilo de él encaja muy bien con el estilo mexicano. Pero, pero, muchos hablan de Teófilo, muchos hablan de Giorbanti, son grandes boxeadores, amigos míos, por cierto. Pero, el Apejón Fortuna es una bestia calladita. Ese hombre es fuerte, ese hombre es capaz de ganarle. Y nadie lo menciona mucho. Nadie lo menciona, ¿por qué? Porque no quiere nombrar al monstruo, no quiere nombrar al diablo, porque ese chamaquito es bueno boxeando. Y te digo una cosa, yo me atrevo a decir, y lo digo con respecto a todos los boxeadores, ustedes son grandes, todos los que se han nombrado. Pero, el Apejón, tremendo candidato, y él puede hacer una pelea dificilísima a cualquiera de ellos, incluso. ¿Qué es lo que trae el Apejón como boxeador? ¿Quién lo maneja? Parece que lo maneja el señor Samson. Samson, tremendo manager, gran persona también. Parece ser que están buscando, bueno, él está entre los seis mejores. Yo me imagino que en algún momento se tiene que dar esa pelea mandatoria. Ya con tantos cinturones que hay, ya no sabemos quién es quién. Ahora sabemos que hay cinturón este, cinturón el otro. Total, que todo el mundo es campeón mundial. Todo el mundo es campeón. Entonces, ese es un gran problema, porque yo no sé ya ni quiénes son las mandatorias. Pero ese muchachito, Apejón o Fortuna, no solo es un buen boxeador, es inteligente, va al frente, sabe moverse rápido. Vamos a ver si algún día se da la mandatoria y le dan la oportunidad, porque este chamaquito tiene fuego en las manos. ¿Es Tiófimo López el mejor grupo en este momento? Tiófimo, mi respeto es para él y su padre. El señor tremendo, yo tuve el placer de conocerlos cuando recién salieron de los olímpicos, donde ellos en ese momento buscaban firmar con Floyd Mayweather. No sé por qué no firmaron, quizás se abrió otra oportunidad con Tom Rank en ese momento. Yo, chamaquito muy noble, él me lo dijo en ese, estamos en el cumpleaños de Floyd Mayweather, por cierto. Y me dice su papá, mi hijo va a ser el mejor de toda la historia, va a ser campeón, va a ser el mejor. Yo le dije, señor, usted más que nada sabe, porque usted es su entrenador y usted es su padre. Dios quiera, así sea, y mira, donde llegó. Para mí, Tiófimo es un muchachito fuera de serie, fuerte. En su momento, claro, mucha gente dice, ah, pero es que medio payaso por todo lo que hace. Pero es que no es que es payaso, es su forma de expresarse, pero también su forma de venderse. Pero él no solo se vende con la boca, como muchos lo hacen, él se vende con resultados. Y lo hace bien. Para mí, es fuerte. ¿Cuál es la realidad del Bonta Davis? Davis es un pegador. Pegador que está acostumbrado a su pegada, a noquear antes del sexto. El día que le pongan un rival que tenga la misma pegada y que tenga mucho mayor condición física, ahí va a tener problemas Giorvantis. Porque, lo repito nuevamente, Giorvantis es fuerte, pegador, pero su condición física va mermando después del séptimo o del sexto round. Porque él está acostumbrado a golpes de potencia, entonces cuando tú tienes otro boxeador que viene de la misma facilidad de trabajo, de golpeo, pero tiene más condición que lo que pasa, que él te va a envolver en su pelea y Giorvantis va a tener que responder. Cuando lo hizo Floyd con Maidana, recuerdas, en la primera pelea, ¿qué pasó? Maidana quizás no era un gran técnico, pero ¿qué pasó? Él se fue encima toda la noche y Floyd no pudo acomodarse y se cansó. Y buscó el resultado que fue Floyd, pero muchos vieron un empate, muchos vieron a Maidana ganar. En este caso, a Giorvantis le puede pasar lo mismo. Le tocó un boxeo que lo merma, que le aguanta la pegada y que está arriba de él. Puede cambiar mucho las cosas para él. Si es que no se prepara, mejor físicamente. Memo, como siempre, es un placer hablar contigo. Un hombre que respeto mucho su criterio. Muchas gracias, Monsanto. Gracias.